Nos encontramos en la Asamblea de Cruz Roja de la zona norte de Madrid. Estamos con un grupo de niños y niñas participantes en el programa de éxito escolar. Como otras muchas tardes, les hemos ayudado a hacer los deberes y les hemos dado la merienda. La distribución de estas meriendas es el final de una historia que empieza con miles de pequeños actos que forman una gran cadena solidaria. Y la historia empieza aquí. Estamos en un hipermercado al campo porque este fin de semana se celebra la campaña de Desayunos y Meriendas con Corazón. Animamos a los ciudadanos y ciudadanas a que colaboren con nosotros como años anteriores. Desayunos y Meriendas con Corazón es una iniciativa desarrollada por el grupo Auchan en colaboración con Cruz Roja y Un Juguete, Una Ilusión. La campaña cumple su tercera edición. Su objetivo es conseguir dos millones de desayunos y meriendas para niños y niñas que viven en familias vulnerables. Este año la campaña se va a desarrollar los días 23 y 24 de octubre. En esta cadena solidaria es fundamental el eslabón que forman las miles de personas que hacen sus donaciones. Pero otro eslabón muy importante es el del voluntariado de Cruz Roja que acude a los supermercados a recoger los alimentos donados. Informamos a la gente y le solicitamos ciertos productos que normalmente no donan. Y lo que queremos es que den lo mismo que darían a sus hijos para la merienda. Nuestra misión es ir seleccionando los productos en carros que tenemos aquí y almacenarlos. Ponerles la fecha de caducidad de forma visible para llevarlos al almacén central y allí distribuirlos. Un tercer eslabón de esta cadena lo forman los 55 hipermercados de Alcampo, los 152 supermercados Simpli y los 31 centros comerciales de Inmochan que participan en esta edición. Alcampo además va a realizar una aportación de 100.000 euros en productos de desayunos y meriendas y Oney 2.500 euros para la compra de alimentos. Al final de los dos días de recogida de alimentos, la cadena solidaria se ha completado. La historia llega a su fin. Los niños y niñas que han acudido a la Asamblea de la Zona Norte de Madrid se han esforzado con las matemáticas y la lengua y ahora toca merendar. Pues parte de las donaciones que hemos recibido gracias a la campaña de Desayunos y Meriendas con Corazón han llegado a esta sede y a estos niños y niñas. Y bueno, también gracias a esta misma campaña pues podrá llegar a muchas otras sedes de todos los lugares de España. El 92% de los niños y niñas menores de 16 años atendidos por Cruz Roja viven en situación de pobreza infantil. Gracias a la ayuda de muchas personas estamos consiguiendo que su vida sea un poco mejor.